¡Gayly! ¡Es para ti mi piel morena! ¡Gayly! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Al saber que nació una flor Vino aquel día tarde primaveral Soy feliz que en ti de mi amor Eres mi lucero, eres como una bella flor Por eso te quiero, porque tú eres todo mi amor Eres mi lucero, eres como una bella flor Por eso te quiero, porque tú eres todo mi amor ¡Así! ¡Gayly! ¡Para ti mi lucero! ¡Eso! ¡Gayly!ượng ¡Gayly!çek ¡Gayly! 1965 Qué alegría, qué emoción, mal saber que nació una flor Vino aquel día tarde primaveral, soy feliz que hiré mi amor Eres mi lucero, eres como una bella flor, por eso te quiero Porque tú eres todo mi amor, eres mi lucero, eres como una bella flor Por eso te quiero, porque tú eres todo mi amor Qué bonita eres mi piel morena Eres mi lucero, eres como una bella flor, por eso te quiero Porque tú eres todo mi amor Eres mi lucero, eres como una bella flor, por eso te quiero Porque tú eres todo mi amor Yres mi lucero, eres como una bella flor, por eso te quiero